Mariela, soy la mamá del 23 de Emiliano, le dicen el duende. ¿Y dónde está el duende? ¡Pues la vergüenza! ¡Queremos indicarnos! ¡Ya lo indicamos! ¡Porque me avergüenza a los niños de su parte! Tengo un hijo más grande que mañana juega a las 8 de la mañana. ¡Ya nos vamos! Por eso ya se va a ser martes, tiene otra categoría que... ¡Y mi esposo llega de viaje! ¡Ya, ya, ya! ¡Muy bien! ¡Allí en el polvo, el carnet, organiza por todo el río! Hola, hola, hola. ¡Bien! ¡Bien! ¡Yo soy Gustavo, mi esposa de... ¡Hola! ¿Dónde estáis? ¡Ahí está. ¡Se sacando la foto! ¡Ah, no! ¡Bien! 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 ¡Volás! 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 ¿Qué número? 55 ¡Volás! ¡Volás! ¡Vámonos al baño, bolas! ¿Ustedes al baño, bolas? ¡Muchichero! ¿Ustedes llegan de aquí a allá? ¡No! ¡No, pues es que la limpia la dupla! ¡No, pues es que el baño se está viviendo con... ¡Ay, yo pensé que... ¡Ah, chico, papá, se inventa que... ¡Ey, qué horror! ¡Yo soy papá de... ¡Patrick! ¿Llevamos cuánto? ¿Cuatro años? ¿Cuatro años de estar viniendo? Lo mismo que la mayoría. Medio, me traigo siempre, pero le echamos las ganas siempre. ¡Vamos, Patrick! ¡Vamos, Ricardo! ¿Qué dices de lo mío? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, primero que nada quiero hacerle toda la invitación! ¡Gracias, la porra se une! ¡Ya a borrar de cuentas nuevas! ¡Vamos, todo! ¡La banda puma, familia! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! Sobre todo, me gusta mucho esta familia, esta bonita vibra, ¿no? Ojalá y sigan, hasta que ellos nos dejan. Yo soy Jorge, soy papá de Diego Saldívar, que por ahí anda delante. ¡Llevo a Diego! ¡Llevo a Diego! ¡Llevo a Diego! Venga, están súper contentos aprendiendo mucho de ustedes. Y hemos llevado a nuestros hijos. Digo, la mamá de Diego, entonces, Vento, está acá. Pero este... ¡Cállense! ¡Billos! Hemos llevado a nuestros hijos a otros deportes. Y yo les decía que en ningún deporte nunca he encontrado una pasión y un grupo así adentro de la cancha y afuera de la cancha. Estamos bien contentos. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¿Lo conocen? ¡No! ¿Ahorita se presenta? ¡Sí! ¡Ahorita se presenta! ¡Predor! 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 ¡Oye! ¡Qué bueno que se muere! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame, pues! ¿Ahorita llegará! ¡Déjame, pues! ¡Déjame, pues! ¡Déjame! Los quiero mucho, no me cambien. Llevamos ya un rato aquí. Hermoso grupo. La banda. Increíble. La banda está borracha. Ahora sí ya vamos por lo que debemos hacer. El campeonato. ¡Venga! ¡Ah! ¡Sí! ¡Díganme el número! ¡El celular! ¡El de 439! ¡Pero bien! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Yo quería hablar de Raúl! ¡Si no se me ha enojar! ¡Pienso! 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 Les doy gracias a todos ustedes. Nos han transformado muy bien. Y curiosamente las campañas que acababan, a Bersa, en su fero americano, siempre han quedado sin finales. Yo espero que Bersa, la primera donde sea el campeón. ¡Pienso! ¡Pienso! ¿No se le rosa? ¿Es novanta? ¿Es novanta? ¿Es novanta? Si a quien conocemos es a Eugene Hola, toda la banda La verdad es que yo estoy más que agradecida Por tener la amistad de todos ustedes Hace todos los cuatro años Tengo muchas experiencias Sin olvidarles, gracias por todo Él es caricatura Es el número 15 Kari Y yo soy rosota Pues el maldito genio que tengo Pero todos los mayores ¡Eso lo tengo! ¡Eso es esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es lo que te da su madre! ¡Eros! 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 ¡Venga todo lo que me da miedo! Yo soy Jorge El papá de Eros Sorpresamente El papá de Eros Gracias No lo respiro Bueno pues la verdad Nosotros íbamos pasando por aquí La verdad es nuestro tercer año aquí, y la verdad para mí es un gran grato, es totalmente con gente tan maravillosa como ustedes, y bueno, qué mejor que vivo practique el tema de que vivo practicó, y en verdad para mí es muy padre este tipo de convivencia, donde exista esa hermandad, y bueno que siga realmente, y bueno muchas felicidades a todos y gracias por el apoyo. No sé por qué me acaban de bautizar como Alintenso, no sé por qué me acaban de bautizar como Alintenso, y bueno, yo soy Esteban, soy el don de Braulio, orgullosamente, y estamos en el julio, por alguna razón, que no les haya gustado el motivo. Esto es tu primer año acá, y muy agradecido por que nos ha hecho el suelo. Tú estás jugando aquí, y nosotros ya nos habíamos hecho el suelo. ¿Dímero? Cero cero. Sí. 7-2. 7-2. 7-3. 7-3. Oye, 7-0-1, pues ya ya lo suyo. Gracias. Un celucio. No voy a tomar mi cuba, por favor. No me avergüences. No me avergüences. Mariano sigue poniendo carne. Come, chicle, canta y habla. Es nombre y número, ¿no? Porque ya declaración de penitencia. Ahora es cierto. Yo soy Pache, papá de Claudio, que es apena de que lo abrace. Pero nos caemos bien. Nos caemos bien, vas a decir. Yo soy el 52, Garfield, vendando amistades. Pero si conmato a orden. ¡No puedo, al padrillero! ¡Yo soy el padrillero! ¡Es mi padrilla! ¡Es mi padrilla! Yo soy el padrillero, soy pagado. Que no te ayudó, ¿verdad? ¡No, no, 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 no! ¡Ah, pues sí! Yo soy Sergio, no pueden seguir diciendo Mauricio. ¡No me molesta! 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 Yo lo que voy a decir es que estos meses soy puma, pero soy águila blanca. Oye, claro, porque se ve güero. ¡Parrillero! Ya nos hizo favor, hijo, de bajar. Dos segundos nos voy a aprovechar. Todo el mundo le dio cien pesos, mano. ¿Y somos nuevos? Perdón por haber defendido a la madre, porque ya se enojaron conmigo. ¡No, no estoy bien! Francisco, Paco, me dice, señor. La señora dice que soy el papá de Chimbomba. ¡Venga! Me gusta como siempre y aprovechando que estamos fuera de un campo. Casi no. Siéntale a los coaches. Nada. Nada. Parafraseando. Algo que nos dijo el primer coach que yo tuve en contacto cuando empecé a jugar este deporte. El burger Guillermo Orellana. Nos dijo, lo principal, el burger, lo principal de hacer un equipo es que salga un grupo de amigos. Un grupo de amigos, tanto los jugadores como los papás de los niños. Si de aquí al final de la temporada podemos salir campeones y decir que somos los número uno en la fregada. Pero si no sale de aquí un grupo de amigos, no va a haber campeonato que nos sepa. Y al que me gusta, salga unНАЯ МУЗЫКА es Bubu. Esta es nuestra tercera temporada de la mercancía. Realmente es una familia y nos agradecemos mucho. Dejarnos tomar parte de ella. Gracias. Yo soy muy agradecida por estar aquí. Quiero que sepan que yo tengo en Pumas ocho años con mi hija. Mi hija juega voleibol. ¡Hey! ¡Hey! ¡Silencio! Tengo ocho años aquí en Pumas con mi hija jugando voleibol. Y nunca en esos ocho años había estado en una reunión. ¡Silencio! ¡Satacos! El número dieciocho. Yo lo que les puedo expresar es que les estoy muy contenta de compartir en Pumas. Hemos encontrado amistad, unión y es algo que se valora mucho. Más que para mí es el mejor, para mí lo que se lleva es son buenos amigos. Gracias a todos. ¡Bravo! 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 Bueno, es el sesenta y cinco Rami ahora le dicen oso. Ya no sé. Ya no sé quién es. Y el señor uña le dije lado. Tiene un nombre de pila. La verdad estamos súper contentos con todos ustedes. Igual habíamos hecho otras cosas pero nunca nos habíamos citado el parte de algo tan bonito como lo que tienen ustedes. Ya no sé cuántos años llevamos pero sabemos que son truques. Pero muchas gracias por todo y él se ha sentido muy bien aquí, ha hecho grandes amigos y ojalá que esto dure un poco de gran salida. ¡Claro! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Claro! ¡Bien! ¡Gracias! Estamos bienvenidos a todos los nuevos y esperemos que esta temporada ya no nos podo casar. Gracias, car menina. ¿Soy sus carayos? ¡Soy sus carayos! ¡Soy sus carayos! ¡Soy sus carayos! ¡Hola yo soy Leticia Mamá! Estos son 164. Estamos súper felices de estar aquí. Aunque igual el soñito no puede venir más, pero ahí estamos. ¡Bienvenido! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mi nombre es Alfonso Domínguez, me dice mi globo, yo coacheo a los profundos y la verdad es un orgullo, algo que a mí me apasiona es enseñar y yo creo que qué mejor manera de enseñar algo que yo amo y me apasiona, como es el fútbol americano y como una organización que es la UNAM, yo amo de todo corazón. Y pues la verdad yo sé que los muchachos tienen el potencial para ser campeones y para eso se está trabajando, entonces yo creo que no podemos esperar menos. ¡Venga, cocheo! ¡Venga, cocheo! ¡Vamos allá! Yo soy el coach Jorge Jorge Lujillo, entrando a los receptores, es mi quinto año, este es el quinto año que yo coacheo, el segundo que tengo a los receptores y pues estamos preparándonos para cualquier situación. ¡Venga, cocheo! Y vamos a hacer grandes consultores. es Mario Eduardo Cañas, bueno que les puedo decir, son una familia prácticamente ustedes, es un grupo donde veo que conviven, quieren a sus hijos y se la están pasando padre, para eso estamos, para pasarla bien, conocernos, que me conozcan, yo sé que a veces soy un coach muy gritón, nelefón, a veces, a veces, a veces, respeto al trabajo del coach. Cuando se debe, no, claro, y pues nada más que, cuando estamos en representación de nuestro coach Ulises, no puedo estar bien, ya es padre, yo creo que es un festival, algo así, pero, pero ya estamos en representación y creo que está padre que estemos todos juntos, que nos guste un poco y todos los sigan y aplausos. Bien, creo que, creo que la verdad, sí veo un grupo unido, pero veo un grupo unido, pero, veo, se me hace falta nomás chavos, la verdad, no sé si es porque no pudieron venir o... X, Y o Z, estamos aquí coach y ustedes, la verdad, qué gusto que hayan vinido, qué gusto que hayan vinido. Es importante que hay un grupo de mucha gente, más de, más de 40 papás, 20 chavos, más de, no sé si es cuando sea, la verdad, es importante que ustedes, papás, valen a los demás, a los demás papás, ¿sí? ¿Para qué? Para que diga el juego, todos los papás sintiamos un guía fuerte, un siempre importante... ¡Aplausos! ¡¿Estamos bien?! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ya, ya que nadie me escucha! ¡Es tomando! ¡Es tomando! ¡Es tomando! ¡Que se presente! ¡Que se presente! ¡Que la barba! ¡Que la barba! ¡Aplausos! ¡Tiene su hijo! ¡Tiene su hijo! ¡Tiene su hijo de Bismarck! ¡El yo-yo! ¡Es que no le sale la barba! ¡Está grabando, güey! ¡Cállate! Bueno, bueno, para los que no me conocen son coach Bismarck, he escuchado al niño que lleva los cuatro años que he estado con esta categoría, y no por eso significa que nadie me sepa de esa posición, ¿vale? Es lo mismo que los coaches, no solamente saben de su posición. Lo importante aquí es lo que los coaches, yo, y nosotros aquí, a sus hijos, sea en la posición que les estamos coachando, o sea, para su vida. Y nosotros es lo que estamos buscando, como en el programa doble azul, doble A azul, o en el oro, o en un deporte es lo que se les busca, ¿no? Que los niños sean una persona de bien a futuro, ¿no? No ahorita, siempre se les ha inculcado, por ejemplo, veo que muchos niños me preguntan a mí, ¿por qué? Ya acabó la escuela y le digo, sí, ya no, me falta el título. Pero, ajá, no, felicidades. No, pero, pero, pero ven, sí se puede, o sea, no, no dejes de lado la escuela porque eso, en un futuro, tú vas a tener mucha, mucha responsabilidad. O sea, el fútbol se te va a acabar, o sea, se va a acabar pronto, ¿no? A lo mejor los Pumas siguen y hay NFL y NCAA, pero nosotros no vivimos de eso. Nosotros aquí, en este país, no se puede vivir de eso. Ustedes tenemos que tener algún estudio. Siempre sin buscarle al hijo. Venga. La escuela. Después, ser un buen hijo. O sea, no solamente... Ustedes están aceptando a varios coaches. A mí que me conocen muchos de ustedes, se me han aceptado. Échenme la mano con este hijo. ¡Pumas! 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 Una cosa nada más quiero decir, y en buena onda, gracias a los coaches que vinieron, y gracias a todos, porque yo creo que gracias a la actitud que tuvimos hoy, que no estar encima de los coaches, y por qué no juega mi hijo, y de por qué no es... Que convivan realmente, en una, en una, perdón, una confidencia, que puedan seguir viniendo los coaches, y no estar atacándolos. Oye, coach, ¿y por qué no mandaste esto? Siempre serán bienvenidos. Claro, qué bueno que vinieron, bienvenidos, y qué bueno, y me dio mucho gusto verlos llegar, y que estaban integrados con los chamatos, independientemente que son bienvenidos con nosotros, pero el no ser atacados, el, oye, pero por qué no esto, por qué no el otro, fuera del fútbol, coaches, gracias por venir, integrarse a este tipo de reuniones, y ojalá, si vuelve a haber otras, que sigan, y no solo ustedes, otros más, independientemente de eso. Gracias, coaches. Siempre bienvenidos. Escuchen, señores, silencio, por favor. ¿Cuál es Moniz? Ahora sí. ¿Qué? Platícanos. ¡Nombre y número! Con esa monta. Y tú dices tu experiencia, ¿qué parece profesional? ¡Ja, ja, ja! La preparación del principio. Bueno, él es Diego, se el uno, acabamos de entrar, y la verdad es que son contados. Ay, qué deseo. ¿Verdad? ¿Verdad? Bienvenidos. 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 Qué bueno que vinieron, Paco, ¿eh? Mi código hermoso son las palabras. A ver, la patrona, ¿qué abre la patrona? No, bueno, yo estoy muy contenta, porque estén todos aquí en la casa, y nosotros es que es la casa de todos ustedes. Gracias. Más que nada, precisamente, se hizo esto, para que nos organicemos, y nos unamos realmente. Somos un equipo. Digo, nosotros no tenemos ni tres ni cuatro años, creo que tenemos un poquito más de tiempo, y crecimos con esto. A nosotros nos educaron. Cuando nosotros llegamos a Pumas, así nos enseñaron. Entonces, para nosotros, esto es lo que realmente queremos que se haga. Normalmente, por un equipo que están jugando nuestros hijos. Y yo creo que nada más los tres, nosotros invitamos, y no nada más los dos. Jalar a todos, como dijeron los coaches, jalar a todos los papás, para que se integren, y que ellos vean también que tenemos unión entre nosotros. ¿Por qué? Porque es bien cierto que esto se refleja en los campos con nuestros hijos. Una buena unión. Y bueno, pues nada más agradecerles a todos, porque si no tuvieran la disposición, no se podría hacer, ¿verdad? Gracias. Gracias. ¡Bravo! 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 La verdad para nosotros es un placer, y un placer, que nos estén acompañando, de realmente, es, mis palabras sobran. somos una gran familia, somos una gran familia, la verdad, este, para los que nos conocemos, para los que apenas llegaron, esta es su casa, estamos en la mejor disposición de, de informarles, de ayudarles, y qué bueno que llegaron aquí, porque, de alguna forma, somos una gran familia, la verdad, y, a mí me da mucho gusto, todos nos conocen, como somos, hospitalarios, saben ustedes todos, cómo, nos comportamos, y, finalmente, esa es la intención, o sea, tenemos que ser hermanos, tenemos que ser un solo equipo, o sea, a mí no me interesa, ni creo que a nadie, me interesa, si hay divisiones, finalmente, lo que nosotros seamos, van a ser nuestros hijos, ¿sí? Y yo les pido, una Goya. ¡Bien! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! 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 ¡Que se bajen del tren de madre! ¡Bien! El día de la entrega de jerseys, hubo una Goya, pero, para mi gusto, fue una Goya muy guanga. ¡Guanga! Si ahorita hay una Goya, con todos los chamacos, esta es la única, del fútbol que le va a dar. ¡Chamos! ¡Humat! ¡Chamos! ¡Chamacos! 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 ¡Chamacos, ¡Equipos! 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 ¡Equipo! 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 ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachuca churra! ¡Cachuca churra! ¡Goya! ¡Universidad!